Buenos días, señorías. Señor Cerda, siempre es un placer tener la oportunidad de participar en una comparecencia con un político que ha hecho tanto y tan bueno por esta noble tarea que es la política. Es usted, seguramente, el político más respaldado por el sector al que ha dedicado la mayoría de sus esfuerzos y de sus ilusiones estos años. También quiero saludar, además, a todo su equipo, especialmente a la directora general de Medio Ambiente en Carnamolina, que, además, hay que decir que nos consta a todo el Grupo Parlamentario su buen hacer al frente de esta dirección general, tema que ocupa y preocupa al Grupo Parlamentario Popular y, especialmente, a este diputado. No queda… Dejaré la mayor parte del discurso a mi compañero, el diputado Cano, que lleva el grueso de esta intervención, mejor dicho, de la Consejería de Agricultura. Pero trataré de hacer un análisis, si no muy detallado, pues de forma global, valorando políticamente qué nos parece a nuestro Grupo Parlamentario este presupuesto. Decía usted que le tocaba la lotería. Este presupuesto crece nuevamente. ¿Y de qué manera? Decía un 43% con respecto al ejercicio anterior. Es un presupuesto que apuesta por la protección del medio natural. Faltaría más. Pensaría la oposición si estuviese. Pasamos de tener un presupuesto de 46 millones de euros, efectivamente, a casi 70 millones. Pero eso, aunque es importante y es muy importante, si me permiten el símil, si no hay ñoras, no hay calderos, no es lo que más quiero destacar de este presupuesto. Este presupuesto y sus políticas –y esto me gustaría resaltarlo– van dirigidas a tratar de que la red Natura 2000 y sus planes de gestión y, por lo tanto, la protección del medio natural sean visualizados como una oportunidad para todos y no como una gran traba para el desarrollo económico de nuestros espacios protegidos. Esta dirección general está decidida a este cometido y nos consta. Y en eso va a tener a este grupo parlamentario detrás, porque estamos en el templo de la palabra murciano. Y es un buen lugar para dar explicaciones veraces y con la máxima responsabilidad sobre este asunto que, en ocasiones, no ha sido bien explicado, provocando incertidumbre, dudas y nerviosismo. Me gustaría destacar el aumento de casi el 40% en el programa de gestión y protección forestal. Lo valoramos muy positivamente, porque estamos convencidos de que se puede apagar de esta manera incendios en invierno, con más dinero para prevención. Así como también la recuperación de zonas dañadas por incendios aumenta también la lucha contra la erosión en más de 600.000 euros. Ese aumento de casi un 40% para la protección de nuestra masa forestal representa 7 millones de euros del total de la dirección general. También valoramos positivamente la creación de un nuevo proyecto, información, comunicación y fomento de valores naturales. Una valoración positiva merece también el incremento de más de un 90% acciones relacionadas con la gestión de residuos y suelos contaminados, apostando por la potenciación de la red de infraestructuras de recogida selectiva municipales, actualizando las plantas de tratamiento de residuos. Más de 18 millones de euros para esta renovación de las plantas, sobre todo de Cartagena, Jumilla, Ulea y Lorca. Así como que se vuelve a hacer evidente el compromiso del Gobierno con la mejora de la calidad en el aire en distintos programas y también, por qué no decirlo, para través del conocimiento científico y no de chismes callejeros, si me permiten, alguien pudiera tratar de alarmar a la sociedad con índices o interpretaciones del todo secados. Yo creo que el tiempo, aunque es limitado, señor presidente, quizás podríamos utilizar este valioso tiempo que otros desprecian para haber entrado con más detalle en proyectos ilusionantes como la recuperación del lince ibérico, el proyecto Life Malvasía, actuaciones de recuperación de flora y fauna, el plan contra la contaminación atmosférica en Alcantarilla, Jabalí y Sangonera, los 18 millones de euros para gestión de residuos o la implementación del sistema de pronóstico de la calidad del aire Sinclair, así como los fondos destinados al estudio de las causas de superación de los valores objetivos de ozono en el entorno de Lorca, Alcantarilla, La Aljorra y San Basil. En definitiva, y como cualquiera podría entender, este es el apasionante mundo del medio natural, en una región que tiene tanta variedad y riqueza natural como la nuestra. Termino diciéndoles que tiene nuestro apoyo, que estaremos pendientes del cumplimiento del presupuesto y que sigan trabajando con rigor por los murcianos, porque para no dar ni golpe está la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lungo. Señor Cano, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.